Y bueno, acá volvemos con Pequeños Demonios y estamos en la columna de Noticura. ¿Hay algo que quiera encontrarnos chicos de Noticura hoy? ¿Alguna noticia que nos cuenten? Sí. A la formación. Y yo no puedo decir mucho porque no se denotó. Que nuestros tres compañeros de la escuela se fueron a Skel para jugar los Juegos Evita. Ah, cierto. Son otras veces que habían ido más. ¿Eran tres o eran cuatro? ¿Cuatro? Ah, sí, me saqué a Pablo. Perdón. Está Pablo, Zaira, Yago y Bauti. Y uno más. ¿Yago? No, Yago, Zaira, Pablo y Bauti. Ah, sí. Cuatro. Dos de radio. Capo, Yago. Sí, se llegaron a mi columna entera. Mal. Igual, o sea, pero ¿qué hacen los Juegos Evita? O sea, ¿de qué se trata los Juegos Evita? Juegan arquería o no. Sí, básicamente los Juegos Evita es una competencia donde tenés que tirar la flecha con el arco. Y tirarla en el centro. ¿Pero qué están directamente jugando los Juegos Evita ahora? Yo no sé eso, no sé. Yo tampoco. No, no sabemos mucho. Había escuchado que estaban clasificando. Sí, clasificando. Ah, para los Juegos. El Bauti salió en... ¿Fegundo? Creo que sí. ¿Ahora? ¿O antes? Tercero. Ah, tercero lugar. Tercero, tercero. El Bauti. ¿Quién? Antes o ahora. El Bauti. Sí, pero antes o ahora. Ahora no. ¿Ahora? Sí. Ah, qué raro. Un capo. Qué raro, no sé. Qué raro. No lo tenía ni fe. No, no. Qué raro. Pensé que iba a perder al inicio. Pensé que iba a perder la primera flecha. No, el Bauti fue a recibir. No, el Bauti sí. Un capo. Sí, Edelma lo esperaba. Pero qué raro es que hayan empezado tan rápido. O sea, ya haya clasificado tan rápido. Mal. ¿Pero va a durar más igual o no? Creo que sí. Supongo que sí. Oye, mira, ahí está mostrando imágenes. Literalmente. O sea, la imagen está rey buena. Mal, la foto. Viola. Eso fue cuando recién estaban saliendo de acá la terminal. Esa es en Skell. Ahí ya llegó en Skell. Sí. ¿Quién pudiera viajar a Skell para jugar un juego? No. ¿Fue en Skell o en otro lugar? Pensé que iba a ser en otro lugar. No, en Skell. ¿Y Trevely? Y Trevely. Ah, mira. Sara, no digas eso. ¿Qué cosa? Yo no voy, no iba a ir a Skell. ¿Por? Porque no. No voy a viajar. Tengo miedo a viajar. ¿No te gusta viajar? Le tengo una fobia. Yo tengo una gana de viajar. ¿A viajar? Le tengo una fobia de viajar. ¿Con conocer distintos lugares? No, viajar. ¿Por el campo? Me da miedo que el auto se quede parado ahí y nada. Creo que vos viste muchas películas de terror, ¿no? No. Para que pase lo mismo con la suciedad de las nieves, pero en el campo. Bueno. Sí. Y nada, nada, eso. Y también podremos hablar de lo que estábamos haciendo hoy. Ah, en la expresión. Sí, hoy fue interesante. Igual la expresión. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicimos? ¿Qué pasos? Nos separaron en tres grupos y había que, Hernán. ¿Tres? En seis. En seis grupos. Ah, sí. En seis grupos de seis, cada grupo. Nos repartieron cartas. No, mi grupo estaba de cuatro personas. El mío era de cinco. Casi todos eran de seis. El mío era de seis. El mío era más chiquito. ¿Sí? ¿Cuánto personas eran? Creo que disparejo todo. Sí, creo que sí. No, pero igual los contaron. Puede ser que se hayan movido un par, porque los contaron y eran seis en cada grupo. Sí. Sí. O sea, a mí me gustó igual, porque viste que estuvo divertido. Igual nos hicieron, o sea, nos dieron tres mazos. Sí. Ah, sí. De Tabuki era, ¿no? ¿Tabuki? Sí. ¿Kabuki? ¿Kabuki? ¿Kabuki era? Sí, Kabuki. Que era de un juego de mesa. Sí, sí. El uno te decía, te dabas tres opciones para hacer algo. O sea, de situaciones hipotéticas, como era medieval o... Entrada al cielo y todas esas cosas. Reflexión. Otra te decía, una palabra aleatoria como criminal. Son dos palabras aleatorias y un lugar, una educación. Sí, sí. Una educación, crimen, asalto, yo qué sé. Igual nos van a separar esa actividad en tres clases. Ponele que está teatro, audiovisual, creo. Sí. Y música, ¿o no? Sí. Sí. Exacto. ¿Qué hicieron sus grupos? El mío dibujó esta vez. Artes visuales. ¿Qué hicieron las artes visuales? ¿Qué palabras le tocó a un visual? Había tocado... Funerario. No, ¿cómo era? ¿Velorio? Velorio, eso. Funerario López, donde nosotros sí lo encontramos a usted. Velorio. Después... Algo con drama, ¿verdad? Sí. Y... Velorio, drama... O sea, ¿podrían hacer una buena historia acá en eso? Vale. Sí. O sea... ¿En la actuación? Sí, sí, sí. Ahora, en las tres clases que vamos a tener, una vez que ya elegimos una, es como una sola vida. O sea, tres clases, elegí en una clase un modo de dibujo y yo hiciste en esa clase de dibujo. Así que en la próxima clase vas a tener que actuarla. Y en la otra próxima clase, la que queda, que es hacerla como el audio, como sonido, guitarra, música. Sí, música. Hacerlo en música. Sí. Creo que la música para mí va a ser lo más fácil. No, para mí que va a ser lo más difícil. O sea, creo que lo más fácil era el teatro y... o sea, el dibujo. Sí, dibujo me costó. Fernando y yo íbamos a tocar el bajo y la batería. Exacto. Y supongo que Chinchus va a tocar el piano. ¿Podrían tocar el mismo grupo? ¿Puedo saber qué palabra le has tocado? ¿Pantas versus zombie? Sí, por eso. ¿Qué palabra le has tocado? Sí, criminal. Asalto, no, criminal y... ¿Asesinato? ¿Ladrón? Ah, ladrón, claro, criminal. Y también entrada al cielo. Entrada al cielo. ¿Y qué hicieron? ¿Hacer un dibujo o no? Un cómic. ¿Un cómic? ¿Quién dibujó? O sea, cada uno... ¿Una escena? Nos dividimos todos, básicamente. O sea, primero escribimos las escenas que iban a hacer. Primero esta, 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 y después nos separamos. ¿Vos qué hiciste? Eh, a nosotros nos tocó... Va, elegimos teatro. Las palabras que nos tocaron fueron... ¿Esperitista? Creo que era. Eh, reunión de padres y... En el futuro. ¿Espiritista? ¿Espiritista? No me salió la palabra. A mí tampoco. O sea, es algo raro porque no lo conocía mucho. ¿Y de qué se trata espiritista? O sea, en la escena te lo he explicado. Porque yo no sé mucho. Yo no entendí nada de la escena. O sea, sí. A mí me gustó. Ah, y también nos olvidamos de que cada cosa tenía como... ¿Cómo se dice? Como un reto. Ah, sí. Cada... Metas. Claro, metas. Que, por ejemplo, el dibujo tenía... Tener un mate, una planta. Una planta. Y... Contraste... Contraste de colores. De colores. El de música era el... ¿Qué eran los de música? Los de música era el que tuviera... Un pato. Sí, un solo. Un pato. Un solo. No, el pato. Sí, el pato. Sí, el pato. Un solo, un pato y... ¿Qué más era? Arre. Ah, y variar las... Ah, no. Cambiar el horario no. Cambiar el horario. El tiempo. El tiempo. No, variar. Sí, el... Variar, variar. Y... El de teatro era una vieja. Era... Una vieja. Una vieja. Un talk de puteo. Sí, que... Un talk de... Y pelea o discusión. Pelea o discusión. Me encantó lo de la boda. O sea, cómo Walter se tiró de la galera. Muy expresivo. Me inspiró encima, me inspiró. Me inspiró. Nos cagamos piñas. Y bueno... Dale. Quiero ver cómo actuar. Pero bueno, fue eso. O sea, la que más me gustó fue la de Walter. Sí. Vale. Y bueno, creo que nos vamos a tanda. Vamos a la siguiente columna. Sí. La siguiente columna, ¿cuál es? Eh... Nyamukura, creo. Nyamukura. Nyamukura. Ah, ozakator. Sí, sí. Marron. Y vienen cosas ricas para probar. Ozakato. Como siempre. No, no. Para que me limpia el paladar. Bueno. ¿Oh? ¿Oh? ¿Listo? Bueno. Vamos de rato. Sí. Del tema. Nos vemos. Chao. 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 Chao.